y estoy muy contento que me dan eso siempre intento devolver esto con mi esfuerzo en campo sí como siempre todos los días estoy concentrando mi trabajo y para mejorar para darme mejor versión a mis compañeros a mi equipo afición y voy a seguir así llevamos tiempo jugando finales ya yo personalmente últimos cinco años estoy jugando estos finales de siempre para mantener en esta división que es muy difícil y viene un final muy bonito y y y y y y y y